G.J. es el Valor Dice Hoy me busco princesa, mucho menos de Disney Porque son tan dramáticas como en las pelis que viste No se que cosa me viste o que te interesa Si fue por mis canciones o perder la cabeza Buscas esta mesa, ven y baila en ella El mundo es tuyo pero la vida bella Un par de botellas a la luz de la luna La vi a por tu oído pa' que acabes desnuda Tus labios me juran, mis manos profanan Tu boca susurra, todo menos palabras Espero que abras y no la mente bombón Porque quiero entrar pero no es tu corazón Perder la razón es fácil comprenderla Perder tu amistad es fácil reponerla Tengo mil maneras pa' poder tocar tu alma Antes de aprender tu nombre, antes de chispar tu falda Antes de besar tu espalda, antes de morder tu cuello Antes quiero conocerte pero solo con mis dedos En tu cuerpo no un tatuaje nena pero soy una marca mía No sabrá tu novia así que tranquila mi niña Si la belleza femenina es arte yo soy un picasso Si no vivo lo que escribo entonces me declaro un falso Si los golpes de la vida los tomé como aviso Y no ocupé de anillos para mostrarte compromiso Si la belleza femenina es arte yo soy un picasso Si no vivo lo que escribo entonces me declaro un falso Si los golpes de la vida los tomé como aviso Y no ocupé de anillos para mostrarte compromiso Compañera de la noche se disfruta su presencia Motivo y decadencia cuando el amor se esconde Evadiendo cada pose para navegar tu rostro Con elegancia cuando besa con mirada hacia mis ojos Oasis de mi desierto mujer sin tantos dramas Fuego que me hiela esencia de mi karma Mujer de piel morena mi princesa porcelana Tu cuerpo un libro abierto del braille que nos mata Afrodita tu lucuria en las manos del deseo No te importa si la nombro mientras devoro tus besos Olvidemos tus dilemas y faltemos al respeto Creando otra lengua entre mi lengua y tus senos Olvidémonos del resto mientras vas dejando rastro Tu cuerpo un laberinto susurros de tu orgasmo Cansado de princesas con envolturas de plástico Si te llamo puto por deseo del te amo Lastimas corazones espero no me olvides Que el vacío es el vicio de la vida que no vive Nada se interpone en los besos que regalas Vistiendo de gala en el amor que ya no existe Libre de prejuicios de tus labios con los míos Sombría tu distancia no es casa de los míos Eterno laberinto del miedo a enamorarse Por probar del pecado en el silencio de tu arte Si la belleza femenina es arte yo soy un Picasso Si no vivo lo que escribo entonces me declaro un falso Si los golpes de la vida los tomé como aviso Y no ocupé de anillos para mostrarte compromiso Si la belleza femenina es arte yo soy un Picasso Si no vivo lo que escribo entonces me declaro un falso Si los golpes de la vida los tomé como aviso Y no ocupe de anillos para mostrarte compromiso